Según Sonic Prime, ¿el verdadero nombre de Sonic es Maurice? Vamos a aclarar un par de cosas. Para empezar, este nombre apareció por primera vez dentro de los cómics de Archie, pero no fue creado por Ken Penders. Aún así, él sí propuso que el primer nombre de Sonic fuese Ogilville, pero éste jamás se utilizó ni apareció en ninguno de los cómics, por lo que decir que ese es el verdadero nombre de Sonic es un error. Si bien fue un bonito detalle recordar estos cómics, lo más probable es que se trate solo de un error de Netflix, ya que en los mismos cómics este nombre no fue tan importante como muchos creen, solo se usó dos veces dentro de la historia de las cuales solo una se considera canon, y luego del Genesis Way fue eliminado por completo. Así que es más una curiosidad que algo característico de los Archie, por lo que dentro de la continuidad de los juegos u otras adaptaciones, Sonic se sigue llamando Sonic.